y y el chavos como están sus amigos yo soy bienvenidos un pequeño videito para estar transmitiendo en twitch saben que hoy es sábado bueno si me tocaba en twitch desde temprano pero he estado probando lo ves el estudio la última versión y hacemos pequeños ajustes y quiero ver qué tal me corre en stream entonces hoy me toca en twitch entonces vamos a ver qué tal nos va y también porque por esta vez no le quito que mi vídeo anterior que sube youtube el canal que se llama el audio de hecho ya cerró de mi micrófono ya estamos si necesitamos conseguir un micrófono nuevo pero el partner no alcanza para eso por el momento entonces vamos a ver más adelante si ya conseguimos un micrófono nuevo porque si ya me duró dos años y medio casi casi tres años exceptos de que cambiarlo realmente pero bueno los chicos pienso mucho el buen ratito en que saben que en la parte de abajo y los espero ahí bye bye